En el tema, pero concreto, cabe indicar que por la emergencia, algunos vecinos han habilitado líneas de trufis. Tengo entendido que bandera blanca y bandera roja. Estas líneas de trufis, reitero, simplemente las han habilitado por emergencia. Tránsito y tráfico de realidad deberían ir inmediatamente y suspender. Lamentablemente, por este conflicto no hemos tenido el tiempo necesario para hacer esta acción. Además, comprendiendo también que la gente necesita transportarse. Pero en todo caso, para habilitar sea una línea de trufis, micros o cualquier transporte con ruta fija, necesariamente el Consejo de Transporte tiene que aprobar. Ahora, el criterio muy simplista de decir, pero la mayoría del Consejo son de transporte masivo, es incorrecto, porque recordará la población. Antes teníamos cuatro líneas de trufis y estas líneas de trufis estaban legalmente constituidas. Es decir, tenían su ordenanza municipal que les permitía prestar este servicio.